Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión nos encontramos con los resultados de los campos de batalla tanto evento individual, evento de circuito de gladiador y evento de alianza así que como ustedes sabrán pues bueno ha terminado han enviado los premios ya acaban así que si ustedes todavía no han checado el juego ya lo pueden checar que ya estamos con los premios en nuestro buzón y pues bueno primero comencemos con el evento de alianza bueno en general terminamos en la posición número 11 ok una posición que realmente no queríamos pero debido a todo el drama y todo el despapalle que hubo pues era normal que no quedáramos tan alto como solemos serlo de hecho creo que es la primera vez que quedamos en esta posición pero pues no pasa nada en total hicimos 16.2 millones teníamos más de 17 millones pero como ustedes saben perdimos a un miembro que fue el kurt y tenía 884 mil puntos en el evento de misión mensual aún así aún así verificamos y los que quedaron en la posición 10 tenían casi 17.2 millones así que incluso con los puntos de él igual íbamos a quedar en la onceava posición entonces nuestra posición no cambió en absoluto entonces no nos afectó que nos hayan quitado los puntos del kurt que pues ustedes saben la historia ya no entonces si fue muy competida esta temporada sobre todo por el bufeo de los premios en general entonces si como es de costumbre TCN primer lugar New York segundo y así vamos el caos ahí está el buen Eric quedaron en tercer puesto muy buena posición se ve que le echaron ganas en esta temporada en esa alianza y si nosotros en onceavo lugar entonces como premios nos llevamos estos premios ok de 25% en el selector de fragmentos de clase de grado 6 ok tres aleatorios de 25% y pues más cositas no de estos ya son de clase de grado 5 así que pues bueno vamos a reclamarlo el evento de alianza ah bueno antes de eso vamos a pasar ahora el evento de individual en el evento individual amigos quedamos nosotros en la posición 656 hicimos creo que como 584 mil puntos vamos a ver más o menos si 584 mil 250 puntos quedamos en la posición 656 aquí nuevamente de mi alianza quedó en primer lugar el vato la si queda bien cabrón para quedar siempre en primer lugar es de los que hacen más puntos en la alianza entonces si nosotros quedamos en la posición 656 y nuestros premios como ustedes pudieron ver en el buzón fueron estos lo cual la verdad para no haber gastado ninguna runa está perfecto entonces quedamos dentro del top 1000 que era pues me habría encantado quedar en el top 250 al 500 me habría gustado pero la verdad 501 al 1000 está muy bien sobre todo porque mucha gente estuvo compitiendo en esta temporada entonces era obvio que si quería yo mejores premios tenía que gastar bastante entonces o bueno invertirle en bastante tiempo y yo la última semana no jugué prácticamente nada entonces si y para terminar bueno quedamos en la posición 38 en general después de que ustedes vieron el cambio de los leaderboards que lo vimos en vivo ya quedó quedamos en la posición 38 no no se modificó en nada entonces bueno buenos premios la verdad no me esperaba más porque les digo la última semana ya no este ya no ya no ya no jugamos entonces obviamente nuestra posición fue bajando cuando dejé de jugar creo que estábamos en la posición número 12 u 11 más o menos entonces al final terminamos bajando en esta posición pero esa fue mi decisión porque la última semana la verdad no me interesaba mucho jugarla era súper aleatorio el que tú ganaras o perdieras entonces no quería dejarlo a la suerte así que pues bueno estos son los premios por la posición 38 es en el celestial 5 posición de celestial 5 buenos tropi tokens fichas de trofeo buenas esquirlas de 6 de reliquia no voy a conseguir otro otra reliquia pero pues no pasa nada más esquirlas de 7 estrellas no sé creo que no voy a alcanzar a conseguir otro luchador de 7 estrellas pero vamos a ver cuánto cuánto consigo creo que no eh no vamos nos vamos a quedar cerca amigos nos vamos a quedar cerca entonces vamos a reclamar esto igual y vamos a reclamar esta de aquí tengo que seleccionar un 25% de un de clase de grado 6 entonces cuál es el más cercano aquí el más cercano aquí este lo acabo de formar el más cercano sería el mutante pero mutante ya tenemos uno en rango 5 creo que me voy a ir científico ya tenemos a aquí tenemos científico en rango 5 ya ni me acuerdo amigos ya ni me acuerdo tenemos a hulkling tenemos a hércules tenemos a domino tenemos a cork quien más tenemos en rango 5 y a valquiria es verdad no tenemos a ninguno ninguno científico en rango 5 25% serían 14 mil fragmentos no voy a formar en ninguno aunque mutantes me gustaría tal vez subir a danny munster eh tiene muy buen prestigio pero yo creo que voy a ir por mutante porque es el que más cerca estoy de formar o me voy por místico igual y místico no estaría descabellado eh vamos por mutante amigos vamos por mutante es lo que tengo más ok y ahora tenemos tres aleatorios ok eso los voy a abrir ahorita de hecho si los voy a abrir vamos a reclamar esto que ya vamos a llenarlos dejar todos en 3 de 3 y bueno vamos a ver cómo quedamos amigos tenemos bastantes rank ups ya vean ya tenemos para subir a 2 a rango 4 tengo 7 básicos y tengo 7 alfas casi 8 nada más por por lo menos vamos a poder subir a 2 luchadores ya eso es bueno me alegra a rango 4 no que ya tengo planes para algunos ok todavía no me me decido al 100% cuáles voy a subir pero ya tengo planes ok bueno vamos a abrir eh la tienda de bodygrounds ya estuve comprando algo de hecho vamos a checarla eh compré esta semana lo que son había comprado yo lo que ya es las piedras singulares de 6 las había comprado desde antes que se actualizara compré todo lo de catalizador de 6 y alfa de 3 eso es muy recomendable si quieren subir rangos 4 chavos cada dos semanas van a poder subir uno prácticamente compré también todos los del 5% de estos compré estos porque los necesito para seguir rankeando luchadores en de bueno mis reliquias y esto es muy importante amigos esto se los recomiendo si quieren rankear a sus reliquias eh es muy importante conseguirlo porque a pesar de que necesitas quedar en buena posición en celestial o en misterium para poder obtener estos fragmentos eh el que tú puedas conseguir eh uno entero cada dos semanas va a ser muy bueno la verdad y pues bueno al final quedamos con 96 mil eh fichas de trofeo lo cual es está bien yo creo así que eh ahorita por el momento no vamos a comprar absolutamente nada obviamente podría yo comprar estas esquirlas serían 1500 pero en mi opinión están muy caras amigos entonces por más que estas esquirlas no me alcancen para comprar otro eh luchador de 7 estrellas no creo que valga la pena por el costo de fichas de trofeo eh estos estarían bien comprar también en total es un 25% que puedo conseguir pero por el momento todavía no estoy cerca de subir a otro rango 5 por lo tanto no veo la necesidad de hacerlo entonces ahora si pasemos a lo que es la eh apertura de lo que tengo no es tanto es decir no es tanto vamos a abrir estos que primero compré en los campos de batalla eh ok eso era lo que me esperaba al menos me dieron de esto que acababa de formar fue el que me dieron más me alegra que me hayan dado mutante ya estamos más cerca del segundo perfecto y ahora vamos a ver qué nos dan en estos de 25% que son completamente aleatorios uff miren no más amigos mutante científico y tecnológico de los que tengo eh todos los que tengo perfecto entre más se vayan rellenando mucho mejor ya estamos cerca del segundo cata mutante chavos del segundo cata mutante eso está bien tengo bastantes aleaciones de grado 2 vean 5 completos estos todos estos los estoy guardando porque eh si bien tengo planes de subir eh reliquias eh de rango todavía no tengo cuento con todo lo bueno ahora con los premios vamos a checar eh si yo si ya alcanzo a a tener todos los para subir a otro rango 2 de 6 estrellas todavía no sé todavía no sé eh vamos a abrir estos cristales singulares de 6 que ya tengo unos cuantos casi 100 estos están buenos porque de hecho prefiero estos a los sí a las a las que son singulares las que son de cualquier clase porque de estos casi no tengo entonces los voy usando eh cada cierto tiempo entonces casi nunca me lleno en cambio los otros de estos si de hecho como me la paso comprando de para subirle niveles a estos vean tengo 95 en el almacén y así voy llenando los demás clases entonces me gusta quedar en esta posición en background y pues bueno a ver eh y vamos a checar lo que son mis aleaciones ya tengo dos de cada uno de esto muy bien perfecto estos ya no me interesan tanto la verdad los de aleación de grado 1 a menos que me den una reliquia de 5 en la que necesite yo subir entonces por lo pronto todavía no estoy lleno perfecto perfecto ya tengo 7 básicos de 3 eso es muy bueno porque estos se necesitan para subir a los 6 las reliquias de 6 son las que me interesan más y celestial tenemos 3 enteros ya entonces creo que necesito 5 para mis reliquias ok actualmente tengo dos reliquias de 5 estrellas maxeadas una de 6 estrellas en rango 2 y para subir al rango 3 no se puede todavía porque no se pueden conseguir lo que son las aleaciones básicas de grado 4 aún ok entonces el próximo sería subir a gambito porque gambito tiene buen prestigio como reliquia y me haría falta un celestial de grado 1 que ya tenemos el básico de grado 3 me va a hacer falta uno de grado 1 y esto lo voy a conseguir en la tienda de background en de aquí a dos semanas aproximadamente yo creo porque acabo de comprar esta el hace un día entonces dos semanas más voy a poder conseguir esto y ya de ahí voy a abrir los cristales de aleación de grado 2 que tengo para intentar completar los cuatro mutantes que necesito para subir a rango 2 y así poder incrementar más mi prestigio aunque no va a ser mucho porque les digo ninguna de las reliquias de 6 las tengo duplicadas entonces igual podría subir yo si quiero a tormenta pero de hecho ya tengo todo lo necesario y podría abrir los de grado 2 aumentaría mi prestigio pero se estancaría porque pues los de los de 6 estrellas todavía tienen un rango más entonces si la gamora tiene casi el mismo prestigio que mi wolverine entonces es mucho mejor las reliquias de 6 por eso me estoy enfocando un poco más en eso y me estoy aguantando porque bueno si quieres tener buen prestigio tienes que ir a la par tanto en luchadores como en prestigio de reliquias no y pues bueno yo creo que de apertura eso va a ser todo a ver déjenme checar si tengo a ver cuántos cuántos cristales de 6 voy a poder conseguir a ver me da para 2 bueno voy a abrir unos cuantos para que sean 3 pero van a ser 3 normalitos porque la verdad ya no ya no ya no es necesario abrir cristales destacados ya tengo a todos los que quería por lo tanto la verdad ya no me interesa así que bueno vamos a conseguir para 3 cristales normales a ver si me dan a la tormenta clásica que todavía no tengo y me gustaría duplicar luchadores que ya tengo por 200 esto sería bueno amigos luchadores que ya tengo por 200 estaría bien vamos a ver cómo está el pool de luchadores aquí veo a quark que ya tengo por 200 kingpin también ya lo tengo por 200 quicksilver varios de los que están aquí ya lo tengo por 200 entonces me gustaría conseguir por lo menos uno para conseguir uy ahí estaba la tormenta clásica de titania está bien más niveles está por 40 creo nada más o por 20 y la tengo en rango 3 no está mal no está mal y vamos a ver los otros dos cristales que nos dan vamos 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 ninguno lo tengo por 200 la verdad wow el iron man clásico creo que es primera vez duplicado si primera vez y también la de la medusa es nada mal amigos nada mal bueno como quedamos en esquirlas de 7 nos quedamos a 2000 esquirlas de 7 para poder conseguir otros 7 estrellas hay que ser pacientes y próximamente se viene apertura del 7 estrellas cuando consigamos bueno cuando se vengan eventos nuevos en el que den más esquirlas de 7 no porque pues no tenemos prácticamente esquirlas de 6 por lo tanto no hay manera de que podamos conseguir más fragmentos de cristales entonces pues si chavos y déjenme en los comentarios que tales fue ustedes les quitaron puntos o no les quitaron los banearon o no los banearon como como quedaron en esta temporada chavos esta temporada 9 que viene de barra vamos va a ser increíblemente buena porque tanto los premios de guerra van a estar incluidos en los campos de batalla si no han visto el vídeo que subí explicándolo les invito a verlo para que pues estén un poco más informados de todo a detalle y pues bueno chavos ahora sí yo me despido espero les haya gustado este vídeo ya saben que si fue así pues dejen su like suscríbanse si no lo han hecho y activen la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba vídeo y sin más yo me despido nos estaremos viendo en un siguiente vídeo cuídense mucho bye